En estos momentos, miembros de la Comisión Permanente de Derechos Humanos se dirigen propiamente a la Corte Suprema de Justicia para interponer lo que sería un recurso por inconstitucionalidad de la Ley 1040, o mejor conocida como Ley de Registro de Agentes Extranjeros. Don Marcos Carmona encabeza a este grupo de miembros de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y otras personas que a manera personal también están interponiendo lo que es este recurso por inconstitucionalidad de la ley. Corte Suprema de Justicia Corte Suprema de Justicia Don Marcos Carmona se hace acompañar por familiares de presos políticos que son atendidos por esta inconstitucionalidad de Derechos Humanos. Hay que destacar que también otro grupo de defensores de los Derechos Humanos se encuentran aquí, a pagar a Don Marcos Carmona. ¿Qué es el recurso por inconstitucionalidad? ¿Qué es el recurso por inconstitucionalidad? ¿Qué es el recurso por inconstitucionalidad de la Comisión Permanente de Derechos Humanos? ¿Qué es el recurso por inconstitucionalidad? ¿Qué es el recurso por inconstitucionalidad? Sí. ¿Qué es el recurso por inconstitucionalidad de Derechos Humanos? Sí. ¿Mi cédula? Los miembros de CPDH y también de lo que son otras personas a título personal están entregando lo que son sus cédulas de identidad para poder pasar hacia la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia para interponer el recurso por el cual consideran que la ley es violatoria a ciertos artículos de la constitución política de Nicaragua entre ellos la libertad de expresión, la libertad de asociación entre otros elementos los cuales explican en lo que son los documentos que ellos van a entregar el día de hoy la libertad de la Corte Suprema de Justicia en estos momentos se está esperando a ver en qué momento se les autoriza para pasar a la interior de lo que es la Corte Suprema de Justicia en la interposición del recurso por inconstitucionalidad de la ley 1040 o ley de registro de agentes extranjeros nosotros como ciudadanos nicaragüenses tenemos derecho de recurrir a la Corte Suprema de Justicia cuando la Asamblea Nacional ha violentado nuestros derechos de garantía constitucional estamos hoy en la Corte porque la ley de regulación de agentes extranjeros nos afecta como ciudadanos porque tiene 26 roces con la constitución política nosotros como nicaragüenses no podemos perder el derecho a la identidad el derecho al trabajo, el derecho de la libertad de expresión el derecho de protestar nosotros como nicaragüenses nos sentimos que con esta ley estamos siendo discriminados no solo las personas que trabajan en las organizaciones que reciban recursos a los extranjeros sino que esta va a ser una ley que afecta a todos los nicaragüenses por igual y no entendemos como esta Asamblea Nacional que dice legislar a favor del pueblo que esté aprobando leyes antidemocráticas aprobando leyes de corte dictatorial en el cual no beneficia ni nada al pueblo nicaragüenses tiene que tener un bienvenido puede decir todos los nicaragüenses que se sientan afectados esta es una ley que nos va a afectar a todos es una ley que aquí reitero hay 26 violaciones a la constitución política y la constitución está por encima de cualquier persona y esto puede, hoy estamos aquí entendiendo de parte del personal de CPEH sin embargo invitamos al pueblo nicaragüenses para invadir de recurso a la corte y se pronuncia a los nicaragüenses y también está en EOVA la violación de víctimas de presos de tal manera que también están haciendo eco de este rechazo a esta ley inconstitucional y aberrantes en contra del pueblo nicaragüenses ¿Han escuchado? Bueno Don Marcos Carmona daba declaraciones propiamente sobre el recurso de inconstitucionalidad en el cual argumentan de que hay al menos 26 roces de esta ley con la constitución de la república entonces a eso se debe es que en estos momentos están recurriendo interponiendo propiamente este documento para ver la decisión posterior de la corte suprema de justicia veamos por ejemplo cuáles serían doctora Carla Sequeira los procedimientos que seguirían después de la interposición de lo que es este recurso por inconstitucionalidad Bueno, el recurso de inconstitucionalidad tenemos todos los ciudadanos nicaragüenses 60 días para interponer el recurso estamos claros de que posteriormente a eso se le hace una remisión a la asamblea nacional para que estime lo que estime y lo que diga bien el día de hoy después posteriormente tiene 60 días la corte suprema de justicia para venir y resolver acerca del recurso y dictar una sentencia Esta sentencia de ser favorable ¿Cuál sería el procedimiento o qué representaría? Bueno, obviamente sería un logro para todos los nicaragüenses porque esta, como bien lo mencionó el licenciado Marcos Carmona rosa en 26 artículos de la constitución política y obviamente vulnera derechos y garantías de todos y cada uno de los ciudadanos nicaragüenses por lo tanto sería un triunfo para toda la población para toda la ciudadanía estamos pidiendo que posteriormente en todo caso, si esto es así la asamblea tendría que buscar la forma de cómo o cercenar un poco la ley reformarla en los artículos que se estimen que violentan los derechos de la constitución o si no, eliminarla a favorita ¿De ser negativa la propuesta que se hace por parte de CPDH, qué ocurriría? Bueno, obviamente entraría, pues obviamente continúa en vigencia la ley tendríamos que acatar lo que establece el reglamento y obviamente la ley propiamente de gente extranjera y pues tendríamos que esperar que el Ministerio de Gobernación pues nos diga cuáles serían los mecanismos que tenemos para poder inscribirnos como agente extranjero Esto sería a pesar de, verdad, a pesar de las violaciones A pesar de las violaciones de derechos humanos porque obviamente nosotros como CPDH somos respetuosos de la ley vamos a cumplir con lo que se estime conveniente sin embargo, pues nosotros estamos utilizando los recursos que tenemos en la mano en el aspecto de que no vamos a quedarnos aquí nomás obviamente vamos a ir hasta las instancias internacionales estamos agotando la vía interna si la Corte Suprema no contesta en tiempo y forma pues obviamente vamos a acudir a la vía internacional para denunciar los abusos y atropellos que están cometiendo por parte del Estado de Nicaragua con la ley de agente extranjero y así también poner en conocimiento la relatoría de asociados, de asociaciones en el cual también establece claramente que esto no está acorde a los estándares internacionales que señala que los Estados deberían de buscar un ambiente habilitante para que las organizaciones de la sociedad civil puedan trabajar continuamos acá en este momento pues lo que es la seguridad de la Corte Suprema de Justicia pidió un momento para que posteriormente fuesen pasando cada uno de los recurrentes en especial a las víctimas que han sido como guarda de la redundancia víctima de la represión que son los exiliados las personas que están ahora en una cama en una silla rueda y estas personas necesitan a veces de la ayuda humanitaria y con esta ley lo que viene es pues a dañar a hacer daño lo que llama la atención de esto es que solamente está dirigida para los pueblos propositores que no piense igual es por esa razón que hoy estamos acá acompañando a la CPDH como nicaragüenses tenemos derecho la misma constitución no estamos cometiendo ningún delito pero aun con todo esto de lo que se está viviendo en Nicaragua estamos siempre firmes para seguir contestando porque las cosas se tienen que llevar conforme el término legal su nombre Carla Patricia Añamendi Mendoza de Masaya Carla Patricia Añamendi Mendoza de la ciudad de Masaya de la ciudad de Masaya vamos a estar nosotros atentos a lo que pueda suceder acá como dice ¿sí? Dennis Darce Secretario Ejecutivo Adjunto de la Comisión Permanente de Derechos Humanos él nos podría explicar por ejemplo cuáles son los procedimientos que un ciudadano puede tomar para poder introducir un recurso por inconstitucionalidad en primer lugar el recurso de inconstitucionalidad se interpone cuando una ley como la que estamos hablando ahorita la ley de la legislación de agentes extranjeros un decreto presidencial o un decreto legislativo o un reglamento se opone a los principios que están establecidos en la Constitución entonces el ciudadano tiene el derecho de en los 60 días posteriores a la publicación de ese instrumento jurídico interponer un recurso por inconstitucionalidad el cual consiste en destacar qué aspectos de esa ley reglamento o decreto se oponen a los principios de la Constitución y cómo se oponen lo puede interponer todo ciudadano que sienta que sus derechos constitucionales están siendo lesionados a través de esa ley lo puede interponer a través de manera directa él personalmente o a través de un apoderado es decir nombrando un representante legal para que interponga el recurso en su nombre para interponerlo hay que tener su cédula de identidad hay que tener la publicación de la ley en la gaceta o en cualquier medio de comunicación preferiblemente la gaceta que el diario oficial hay que tener claro contra qué funcionario se va a interponer el recurso en el caso de este recurso que vamos a interponer hoy en contra del presidente de la asamblea nacional que aprobó la ley y en contra del presidente de la república que es quien sancionó y mandó a publicar la ley una vez que se interpone el poder judicial tiene cinco días para revisar el recurso ver que todo esté bien ver que esté conforme a lo que establece la ley 983 y si está bien manda una notificación a la procuraduría general de la república representante del estado la procuraduría la procuraduría tiene un plazo de 20 días para presentar ante la corte un informe relacionado con el asunto después de esos 20 días la corte si la procuraduría presentó o no presentó el informe la corte destina a un magistrado para que en un plazo de 30 días elabore una propuesta de sentencia posteriormente a eso la corte se reúne tiene 60 días la corte para emitir una sentencia definitiva ese es el procedimiento se suman aproximadamente 105 días en el procedimiento una vez que se intercone y bueno ya sabemos que en el caso de Nicaragua a pesar de que esté establecido en la ley la corte no cumple sus plazos tenemos varios recursos por inconstitucionalidad que se han interpuesto incluso el último que fue en contra de la ley que fue en agosto del año pasado y ahora ya tenemos más de un año y la corte no se ha pronunciado al respecto por ejemplo si yo quisiera interponer un recurso por inconstitucionalidad contra esta ley o contra otra de las que se están aprobando en estos momentos CPDH tiene disponibilidad para dar asesoría si nosotros tenemos en el caso de esta ley y las que violentan los derechos de los ciudadanos el servicio de asesorar a la población de elaborarles el recurso por inconstitucionalidad y apoyarlos en el cumplimiento de todos los requisitos que establece la ley y asesorarlos en el proceso también de presentación en el proceso de impulsos también del recurso esto lo hacemos con cualquier ley que sienten ciudadanos que están violentando sus derechos constitucionales que al final de cuentas son derechos humanos agradecemos mucho las palabras al doctor Denis Darce secretario ejecutivo adjunto de la Comisión Permanente de Derechos Humanos en este momento aún esperamos los primeros miembros de CPDH ingresaron si no me equivoco y el resto todavía está en espera para poder interponer su recurso por inconstitucionalidad como decía el doctor Marcos Carmona al por lo menos hay 26 roces de esta ley de registro de agentes extranjeros con la constitución o sea que este se está tratando de prácticamente tomar funciones constitucionales sin que esta siendo una ley de bajo rango tenga esa potestad doctora María Oviedo directora del equipo especial jurídico de la Comisión Permanente de Derechos Humanos ¿Cuáles son los roces que esta ley tiene propiamente con la constitución? Son muchos los roces son muchas las violaciones a los derechos humanos y son derechos fundamentales de los nicaragüenses que están siendo transgredidos por esta ley de agentes extranjeros dentro de los que se destacan uno de los más importantes de mayor consideración es la libertad de asociación el derecho a la nacionalidad el de igualdad porque está creando una condición de un ciudadano diferente estamos hablando de que está violentando el derecho al sufragio al elegir y ser elegido por cuanto hay una prohibición expresa en la ley de las personas categorizadas como agentes extranjeros pues no podrán participar de la vida política asimismo de la libertad de expresión por cuanto la ley establece que las personas consideradas categorizadas como agentes extranjeros no podrán referirse ni intervenir en asuntos de política interna del país ya hemos dicho hasta el cansancio de que las violaciones a los derechos humanos es parte de la política interna de un país y se nos está limitando ese derecho se nos está limitando el derecho de funcionar como organización de derechos humanos óptimamente se nos quiere regular se nos quiere abusivamente escudriñar nuestros proyectos a fin a fin de impedir que la comisión permanente de derechos humanos siga denunciando las constantes violaciones a derechos humanos que el estado de nicaragua desde hace mucho tiempo viene violentando los derechos humanos a los nicaragüenses es una ley de agente extranjero es una ley que transgrede significativamente y es por eso que el día de hoy estamos presentando el recurso por inconstitucionalidad que es el argumento legal pertinente en estos casos y de esta manera nosotros demostramos el repudio a esta ley y también nosotros como organismo de derechos humanos pretendemos agotar la pía del derecho interno para proceder a la vida internacional se está solicitando que otras personas que sientan que sus derechos están siendo vulnerados también puedan recurrir por parte de manera personal toda ley de la república que entre en vigencia y que afecte la institucionalidad y la democracia el estado de derecho de un país a todo nicaragüense le debe de afectar esta ley afecta a todos porque estamos hablando de que esta ley al violentar flagrantemente la constitución todo nicaragüense tiene la obligación y el derecho también de promover un recurso por inconstitucionalidad de la ley y nosotros estamos como organismo de derechos humanos anuente a recibir a cualquier persona que tenga interés en presentar este recurso brindarle la asesoría y la logística para este efecto agradecemos mucho a la doctora María Oviedo continuamos en espera de que los miembros del CPDH puedan entrar para interponer lo que es su recurso de inconstitucionalidad contra la ley de registro de agentes extranjeros nos despedimos en este momento y estamos en contacto próximamente estaremos viendo a ver cual fue el procedimiento como fue la situación y si se les recibió o no lo que es el recurso que es el procedimiento de agentes extranjeros que nos despedimos y si se les recibió de agentes extranjeros el procedimiento